Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a aprender un poco más de la pronunciación desde un punto de vista un poco más humano y resumido. Eso al menos decía yo antes y no pienso cambiarlo. Al que no sepa de qué estamos hablando, bueno, muchos se podrán preguntar, sobre todo si son nuevos en el canal o en el podcast, de qué se trata Script Time. Decidí hacer un episodio pequeño en el cual explique cuál es la idea. O sea, si se presta atención al historial del podcast en general, sí, esto es un podcast, al menos originalmente fue concebido así, teníamos la sección de Code Time y la sección de Script Time, donde en Code Time se hablaban los temas extendidos, con más detalles, con chat y un montón de participación, mientras que en Script Time se trataban los temas de forma resumida. Eran temas sencillos y se solían grabar en la calle, debido a múltiples inconvenientes y cuarentena por sucesos en el 2020, cosas que creo que son de público conocimiento, decidí dar un nuevo formato a esto y grabar desde casa. Puede que eventualmente se grabe afuera, pero la idea es revivir un poco el concepto de Script Time, explicando conceptos sencillos, algunas reflexiones, incluso rehacer algunos episodios de Script Time en base a cambios de opinión que he tenido a lo largo del tiempo. Como todo ser humano creo que cambiamos de opinión, vamos aprendiendo más, la experiencia ayuda muchísimo al respecto y el podcast ha seguido un poco ese flujo. Hablar de los temas de la pronunciación, desde mi punto de vista al menos en mis principios, y a lo largo que iba pasando el tiempo iba aprendiendo más y eso obviamente fue contribuyendo al podcast, algunas opiniones han cambiado, otras las he mantenido y las he reforzado incluso, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes episodios. La idea de este episodio es no ser muy largo, es simplemente ser introductorio y presentar este formato. Si tienen alguna sugerencia o algún tema corto que siquiera tratar y les interese, pueden mandármelo, los medios de contacto están en la descripción, lo recomendable es mandarlos por Telegram o correo electrónico. Si ven que no respondo, insistan. No se pongan a mandar 30 correos por día, pero insistir no hace daño en este caso. Así que bien, espero que les guste esta sección a partir de ahora y bueno, que puedan aprender lo más que se pueda. Así que bueno, ya sin mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado y será. Hasta la próxima.